Sí, a pesar del día de muchos chicos, se esperaba un poquito menos, pero bueno, vinieron bastante. Está un poco fresco, pero bueno, los chicos lo acompañan los padres, así que está muy lindo. En el caso tuyo, trabajando en cuál escuelita, Gerard? En la quinta, que está situada en un pequeño polideportivo, está situada al lado de la de los estados. Y bueno, estamos todos los días y tenemos chicos de 5 a 14 años, más o menos 60 chicos. Qué importante, Gerardo, esto de la liga municipal, ¿no? Donde los chicos empiezan más que todo a compartir amistades, más allá de lo deportivo, ¿no? Importantísimo, pero aparte de hacer los sábados cada 15 días los más chicos, ahora se han implementado los días de semana. Hacemos equipos de 15 y 16 años en cancha grande y estamos haciendo eventos. Me parece que se han sumado algunas escuelitas más este año, Gerardo, o siempre fueron esta cantidad de colegios? No, se han sumado un poquito más. Hoy nos acompañan los Pumas, por ejemplo en Colina está otra escuelita más independiente. Así que se van sumando de a poquito. ¿El balance, Gerardo, en lo que va el año, al menos en lo personal, en la escuelita tuya? Es positivo, es positivo. Con respecto a la liga, ¿qué se le debería cambiar si es que hay algo que por mejorar, Gerardo, una opinión personal en lo tuyo? No, no, por ahí más acompañamiento de los padres, con el tema de los chicos y ser más responsable al traerlos, porque uno en la semana trabaja con X cantidad de chicos y después los sábados no hay que jugar. Por ahí los equipos se merman o hay que tratar de jugar con uno menos y eso es lo único que complica, pero después es bien. Poco le dan importancia, Gerardo, pero me parece que de acá salen las futuras figuras de independiente, de atlético, de los equipos que juegan en la liga de cordobés, ¿no? Seguro, esto hay que darle más apoyo a todo tipo de nivel, porque primero que son escuelas gratuitas y después se le da todo lo que uno sabe como profe para que los chicos vayan creciendo como jugadores. Muchas gracias, Gerardo.